Ofrecer trámites de registración civil y electoral en las comunidades más distantes de Corredores y Golfito. Esa será la tarea de los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones desde el 20 y hasta el 30 de mayo. Entre las poblaciones que visitarán hay algunos asentamientos indígenas. En algunos casos, los vecinos tienen que recorrer por lo menos 60 kilómetros para llegar a una oficina del TSE. El Tribunal brindará en esta gira reconocimientos, declaraciones de nacimiento, cédula de identidad, ya sea por primera vez o por renovación, notificaciones de paternidad responsable, corrección en asientos de inscripción, solicitudes de negativos y fotografías de familiares fallecidos, certificados de nacimiento, defunciones y estado civil. Llegar a estas poblaciones se convierte en un gran reto para el Tribunal. Por ejemplo, para llegar a la Peña de Burica, los funcionarios tienen que ingresar a territorio panameño por Puerto Armuelles y esperar a que la marea baje para volver a ingresar a territorio tico. El ingreso desde Punta Burica a Guaymí de Burica se debe hacer a caballo y para llegar al poblado de Carona se camina desde Guaymí de Burica. Con esta gira, la institución le ahorrará a los ciudadanos de estas comunidades alejadas del país costos en traslados, alimentación, así como el tiempo de traslado y espera. La labor de los funcionarios incluye los fines de semana y con un horario de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En más de 12 comunidades de Corredores y de Golfito vamos a estar visitando principalmente comunidades indígenas como Punta Burica, Guaymí de Burica, El Progreso, Bajo los Indios, Abrojo, Montezuma, entre otros. Los poblados que visitarán son en Corredores, Los Planes, Abrojo, Montezuma, Bajo los Indios, Vegas del Río La Vaca, Caracol de La Vaca y en Golfito, La Virgen, Punta Banco, Bahía de Pavón, La Peña de Burica, Guaymí de Burica, Alto Conte, Progreso de Conte, Las Gemelas y Esperanza. Durante la visita a estas poblaciones, los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones estarán en el Liceo Alto Conte del 21 al 23 de mayo y en la Clínica de Conte de Pavón del 27 al 30 de mayo para que los jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años tramiten la tarjeta de identidad de menores. El año anterior, 23 mil personas se beneficiaron con los servicios ambulantes del Tribunal Supremo de Elecciones. El año anterior, 23 mil personas se beneficiaron con los servicios ambulantes del Tribunal Supremo de Elecciones.